Yeah, 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 huh Whoa, whoa The refamily Yeah, uh Ángel de mi guarda, dulce compañía No me desampares ni de noche ni de día Vuelve mi inmortal a la hora de escribir poesía Protégeme en las calles y también de policía Vengo desde Cuauhtepec, mi hijo, de zona norte Dando el mayor aporte Sin punta dando buenos cortes Hoy tumbado como cortes, nota Hoy vine a cerrarle la boca A todo aquel idiota que no creyó en mis notas Topa, hoy voy bien firme con toda mi tropa Dejando las mentes rotas por no soltar bien la sopa Nadie me enseñó de rap, tampoco de doble tempo Todo el tiempo fue pasión y la misma seguir haciendo Adopte la modalidad en Bumbap de clavarlo lento Y en el caso contrario si lo quiere vámonos tendo Solo checa la destreza con un estilo más nato Directo de zona norte vine a mostrar mi formato Me respetas, te respeto, es lo único que pido a cambio Ya que de no ser así no surgirán los malos pactos Quiero cerveza, hago oscura y las cartas sobre la mesa Soy desconfiado con mi entorno y es por naturaleza El objetivo mayor por el cual quiero expandir mis letras Es porque quiero ver a la city moviendo cabezas Yo estoy aquí solo para enseñarte de placeres Y enseñarte a vivir justo cuando crees que mueres Piensas que eres indomable ante todas las mujeres Pero siempre perderás cuando entre piernas te enredes En redes sociales no soy el destacado Pero hago un chico vivo y me mantengo bien parado Mi sueño que se acerque o me acerco el chiste es toparnos Porque mientras yo respire voy a expresarme rapeando Le temo a los vivos, no le temo a la muerte Cambia que ese pensamiento no lo digo por valiente Prefiero ser quien la vive y no ser el que te la cuente Y no ser quien te la cuente No ser quien te la cuente Naces pa' morir, es lo mismo y es lo de siempre Ángel de mi guarda, dulce compañía No me desampares ni de noche ni de día Vuelve mi inmortal a la hora de escribir poesía Protégeme en las calles y también de policías Es lo mismo y es lo de siempre Ángel de mi guarda, dulce compañía No me desampares ni de noche ni de día Vuelve mi inmortal a la hora de escribir poesía El que me lo está haciendo tanto por la cara No me desampares ni de noche R-Family R-Family Ángel de mi guarda, dulce compañía No me desampares ni de noche ni de día Vuelve mi inmortal a la hora de escribir poesía Protégeme en las calles y también de policías Vengo desde Cuauhtépec mi hijo de zona norte Dando el mayor aporte Sin punta dando buenos cortes Hoy tumbado como cortes Nota, hoy vine a cerrarle la boca A todo aquel idiota que no creyó en mis notas Topa, hoy voy bien firme con toda mi tropa Dejando las mentes rotas por no soltar bien la sopa Nadie me enseñó de rap Tampoco de doble tempo Todo el tiempo fue pasión y la misma Seguirá siendo Adopté la modalidad en boom-bap de clavarlo lento Y en el caso contrario Si lo quiere vámonos tendo Solo checa la destreza Con un estilo más nato Directo de zona norte Vine a mostrar mi formato Me respetas, te respeto Es lo único que pido a cambio Ya que de no ser así No surgirán los malos pagos Quiero cerveza, coscura y las cartas sobre la mesa Soy desconfiado con mi entorno y es por naturaleza El objetivo mayor por el cual quiero expandir mis letras Es porque quiero ver a la city moviendo cabezas Yo estoy aquí solo para enseñarte de placeres Y enseñarte a vivir justo cuando crees que mueres Piensas que eres indomable ante todas las mujeres Pero siempre perderás cuando entre piernas te enredes En redes sociales no soy el destacado Pero hago un chico vivo y me mantengo bien parado Mi sueño que se acerque o me acerco al chiste es toparnos Porque mientras yo respire voy a expresarme rapeando Le temo a los vivos, no le temo a la muerte Cambia que ese pensamiento no lo digo por valiente Prefiero ser quien la vive y no ser el que te...